... Muy bien, no nos queda nada de tiempo, Bocio, si querés hacer algún comentario respecto a la inquietud de Cintia. No, a ver, Néstor y Cristina recuperaron las banderas históricas del peronismo, las verdaderas banderas, esas las que nos hacen sentir orgullosos, las que decía Mariano Recalde que nos permitió no solo levantar la frente y mirar la política de otro lugar, sino recuperar la política y me parece que eso ha sido contundente. Nosotros entre los compañeros siempre decimos, por el proceso histórico del peronismo, por lo que significó Perón, por lo que significó Perón para la Argentina en términos de que por la Argentina pasó el peronismo y es distinto en América Latina y esto no lo digo con soberbia, sino lo digo en términos reales y concretos, por lo que significó Evita, por lo que le puso de sentimiento al peronismo, por lo que significó Néstor de recuperar esas banderas, recuperar el Estado y por lo que implica Cristina en sus decisiones, a nosotros por el proceso histórico y por lo que ocurrió estos años siempre decimos, somos orgullosamente peronistas e inevitablemente kirchneristas. Esa es la impronta que nosotros tenemos y nosotros lo que creemos de esta historia. Y seguramente la sociedad argentina está reclamando de más peronismo, del bueno, del sano, de ese que permite incluir, de que frente al privilegio siempre está a favor del humilde, aquel que permite que las cosas frente a la injusticia no se puede ser neutral, aquel que permite que las cosas cambien, que muchas veces hay que patear puertas, que muchas veces hay que pelearse con sectores que no alcanza a quedar bien con todo el mundo. El que quiere cambiar y transformar no puede quedar bien con todo el mundo. Y esa es la impronta que nosotros tenemos y eso es peronismo para nosotros. Jocio, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Nosotros nos vamos a ver el martes a las 9 y nada, muchas gracias por haber estado acá. Besos para todos y seamos mejores, que no cuesta nada. Chau.